¿Qué va ahora? Estoy en el río, tío. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy estamos aquí con nuestro sexy traje de buzo. Estamos en el río, así que me imagino que ya sabéis de qué va esto, ¿no? Vamos a buscar un poco por aquí a ojo, a ver qué topamos. Pero antes de nada quiero enseñaros una cosa que creo que me va a servir mucho para estos días que hay mucho río. Pues es este teléfono móvil, es el AGM-8. Es un teléfono móvil rugerizado, pero con unas muy buenas características técnicas. Tiene 3 GB de RAM, quad core, pinta de ser verdaderamente resistente. Además tiene una cosa que me gusta mucho aquí atrás. En vez de llevar la típica gomilla cutre que llevan otros teléfonos móviles sumergibles, este lleva una especie de carcasa que me da mucha más fiabilidad a la hora de que sea resistente realmente al agua. Así que vamos a probarlo, a ver qué tal va. Me va a servir de ayuda por si me pasa cualquier cosa. Esperemos que no tenga que utilizarlo para eso. Creo que tengo unas gafas que son aquí, fijaros. Joder, están nuevas, tío. Qué raro que lo primero que me encuentro es en unas gafas de sol, eh. Pues nada, para el bolso, tío. A ver qué más aparece por aquí. Esto sí que sería este, tío. Una pierna de una Barbie, chaval. No. 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 que es esto tío llevamos un buen rato sin encontrar nada y mirar que cosa más rara tío no tengo ni idea de lo que es parece como un manámetro o algo así no os creéis el frío que tengo ahora mismo chaval me gusta hasta hablar voy a echar un poco más de vistazo por aquí si no nos vamos voy a intentar grabar un timelapse con el AGM de las veces a ver cómo queda a ver qué tal ha quedado a ver qué tal ha quedado flipad con las lampreas chaval nunca había visto lampreas tan tostas como estas tío estoy flipando o o ¡Suscríbete! 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 Ya no hago un tomás, estoy temblando, tío. Tengo un frío, que me muero. Voy a enseñaros lo que he sacado, pero aprovechando que el vídeo me va a quedar corto, voy a contaros antes una cosa que seguro que os va a molar. He conseguido que la gente de Géme me deje otro de estos A8 para sortearlo. El sorteo va a ser internacional, así que esto se puede enviar a cualquier parte del mundo, ¿vale? Os voy a dejar aquí en la descripción las bases del concurso, va a ser algo muy sencillo. Solo tienes que estar suscritos a este canal y darle me gusta al vídeo, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver aquí lo que hemos encontrado hoy. No ha sido mucho, pero bueno... Pues hemos encontrado esta pierna de muñeca, creo que es de una Barbie. Está bastante putrefacta, debe haber bastante tiempo metida aquí en el río. Esta cosa, que aún no sé lo que es, parece algún tipo de medidor de presión o algo así, pero está como lleno de arena. Fijaros, suena como un sanajero. Este tubo, que bueno, todo esto es para tirar a la basura. Vale, lo he sacado solo por descontaminar un poco. Y lo único así que merece la pena un poco del día, estas gafas de sol, que están bastante nuevas. Han debido de que arse hace bastante poco, imagino. De todas maneras no son unas gafas buenas, deben de ser de los chinos. Seguramente se las regala algún chaval o algo. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo me voy a casa a meterme una ducha agua caliente. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos!